Chófer, yo me apego, no puedo viajar mal, que mal yo me siento, no puedo aguantar, que mal yo me siento, ay, no puedo aguantar, ay. Anoche comí, ay, goles conmigo, y al amanecer, ay, yo ya no voy a ir, yo me apego, no puedo viajar mal, que mal yo me siento, ay, no puedo aguantar, ay, que mal yo me siento, ay, no puedo aguantar, ay, yo me apego, no puedo viajar mal, que mal yo me siento, ay, no puedo aguantar, ay, que mal yo me siento, ay, no puedo aguantar, ay, del limbo al tambor, del limbo al tambor, del limbo al tambor, del limbo al tambor, del limbo. Anoche comí, ay, que mal yo me siento, ay, no puedo aguantar, ay, pero Chófer, yo me quedo aquí, ay, mira que no puedo más. Que mal yo me siento, ay, no puedo aguantar, ay, pare, pare, por su madre, Chófer, mire que yo no puedo aguantar, que mal yo me siento, ay, no puedo aguantar, ay, no siga usted manejando, mire que voy a desesperar, que mal yo me siento, ay, no puedo aguantar, ay. Y yo voy a desesperar para este hombre, caballero, para el que voy de penencia. Ahora paso. Yo me siento, ay, no puedo aguantar, ay, que mal yo me siento, ay, no puedo aguantar, ay, si sigue caminando este carro, seguro que me voy a lanzar. Yo me siento, ay, no puedo aguantar, ay, la comida me hizo daño, y ya yo no puedo aguantar, que mal yo me siento, ay, no puedo aguantar, ay, yo creo que la culpable de todo esto tiene que ser mi mujer.